Va el Palermitano, lucha por el balón, termina reventando la Racing, otro pelotazo. Va para Alejo Cruz, devuelve de cabeza a Central para cualquier lado. Le queda Alejo, Alejo jugó y la entregó mal. Y le va quedando a Carlitos Mueles, me parece que ahora sí se terminó el partido de Alejo Cruz. Balón que va manejando a Central y juega en corto, escape, promoviendo el fondo y salen. La va pidiendo en la mitad del campo de juego el futbolista número 16, al cual le entregan la pelota a Blodellones. Devuelve de cabeza a Racing, la va consiguiendo y tocando en corto barrio. Desamalón que devuelve y va otra vez en el número 10. La roba Richard Rodríguez, Rodríguez para el jugador Jones, Jones para Belín y presiona a Belín y lucha a Jones. Termina descargando Diana, atención, habilitado Juan Cerrimero que va por derecha. Sigue el Rivero, va a levantar en centro el taco para Mauricio Gómez, notable jugada. Alejo, gol, gol, gol. ¡Vamos, Rafa, misuría! ¡Vamos! Del equipo de Racing, Alejo Cruz, que apareció suelto en el segundo paro, cuando Alejo en el anterior no había actuado bien. Cuando enseguida Santín llamó al cuerpo técnico, quizás planificando un cambio, quizás pensando en que saliera la joya. Todo cambia ahora por una notable jugada del equipo de Racing, un notable desborde y un notable centro para encontrar otra vez al goleador del equipo de Sallago, al más joven de la escuelita, a la joya del equipo. Gana Racing, Racing 1, Central Español 0-33. Por la banda derecha se inició todo, es Juan Cerrimero el que mete el taco para que Gómez se la lleve, la tire larga, desborde y levanta un centro pasadísimo. La marca se la lleva a Gorocito y el que aparece en el segundo palo para conectar de cabeza hacia el 26. Es Alejo Cruz que termina conectando y mandando esa pelota al fondo de la red y dice que Racing le gana una 0 a Central Español. Y en el inicio de la jugada Alejo Cruz la macaneó con Gorocito sacándole la pelota, un remate que era frontal, siguió teniendo la pelota Racing, la abrieron para el sector derecho y viene un centro letal con la aparición justamente de Alejo Cruz, donde Gorocito se llevó todas las marcas, lo dejaron solo al 26 y la manda a guardar, gana Racing 1 a 0, más puntero que nunca. Sport 890 más, mucho más. Sport 890 más, mucho más.